Hola, hola a todos, ¿cómo andan? Gran saludo al pueblo de YouTube. Acá estamos, es firme junto al pueblo. Como es habitual, como cada vez que pasan cosas, se prende la cámara y acá estamos. Gente acaba de ganar Boca. Partido de campeonato. Boca a un paso de quedarse con el campeonato. Yo vengo diciendo que Racing es mejor equipo, que Racing obviamente quizás en los últimos partidos fue un poco más preponderante, pero Boca a lo Boca. Boca con un equipo dismado. Un equipo donde a priori tenía un partido duro. Boca con jugadores lesionados, Boca con jugadores suspendidos, Boca con jugadores como Darío Benedetto, que en principio, que en principio yo no puedo creer porque se repite la historia, gente. Hay jugadores que se repite la historia como la de Benedetto en Madrid, que pidió el cambio, dejó a Boca tirado. Y hoy nuevamente Benedetto en 9 de Boca, el hombre de mayor jerarquía, el que vino. Bueno, yo me cansé de decir que Benedetto era un error de Riquelme. Benedetto era un error de Riquelme. 10 minutos, pidió el cambio y se fue. Abandonó, se fue. Mientras que del otro lado, Brian Aleman, el uruguayo, desgarrado, infiltrado, pichicata de por medio, jugó el partido hasta donde pudo. Pero bueno, más allá de esto, entraron los pibes y Barra, que en su momento yo en un video dije que no estaba, que no estaba preparado para la primera división de Boca. Yo creo que tampoco está para una Copa Libertadores, pero llega a esta instancia. ¿Dónde, dónde van a quedar todos aquellos que criticaban a Ibarra sin la salvedad de decir que Ibarra podía tapar la boca? A muchos, incluso la mía, porque en un video donde muchos me empezaron a acusar de, no sé, de que recibo sobre de Riquelme, que me paga Riquelme, que soy pro consejo, etcétera, etcétera. En un momento determinado, lo banqué a Ibarra porque dije, no vaya a ser cosa que Ibarra sea el nuevo Scaloni. El nuevo Scaloni, que de a poquito fue ganando terreno, de a poquito fue ganando lugar, conoce a todos los pibes. Yo, por ahora, empiezo a respetar al negro Ibarra. Me preguntan si Ibarra tiene que continuar. Para mí no. Para mí, Ibarra tiene que hacer un punto y aparte. Riquelme tiene que ir a buscar un entrenador serio. Digo, no porque Ibarra no sea serio, pero con espalda, con trayectoria. Un entrenador que esté a la altura de un plantel de mucha jerarquía. No digo que Ibarra no esté preparado, pero no es el momento. Hay momentos en la vida, gente. Miren, puntualmente en el caso de Independiente hay dos técnicos que se apuraron y que quizás, si hubiese sido otro el momento en el que llegaban a Independiente, iba a ser mejor para ellos. El caso de Gaby Milito. Hoy Milito, con el trabajo que está haciendo en Argentinos, si llegás a Independiente, quizás ya viene con una experiencia, ya viene con derrotas, viene con una formación y un rodaje en cuanto a la dirección tenga, como el propio Puccineri. Puccineri con el campañón que hizo con Tucumán. Podría ir a Independiente tranquilamente y ya tiene una trayectoria, tiene una espalda. Por eso digo que Boca no tiene que quemar más ídolos. Ya está, Ibarra. Listo. El domingo levantá la copa, vas a ser campeón. Y listo, volvá a la reserva, cuídate, preservá. Ya vas a tener otro momento con este laburo que hiciste. Te ganás el próximo paso para ser técnico de Boca. Te vas como una imagen. Dejá que Riquelme vaya a buscar un entrenador que esté a la altura de las circunstancias, que tenga Chapa. Porque si quedás eliminado en cuarto de final del año que viene de la Copa Libertadores, vas a ser otra vez responsable Riquelme y Enero Ibarra. Pero vuelvo al partido. Vuelvo al partido, Boca lo jugó con entereza. Boca lo ganó por los pibes. El gol de Langoni. El gol de Langoni es un gol que me parece que viste de cabeza a pies lo que es Boca predio. El Boca de los pibes. Y después obviamente necesitas de la jerarquía o quizás de la experiencia de jugadores como Fabra. Fabra es un jugador que hoy le quedó una a los Roberto Carlos, el chelo delgado colombiano. Le pegó un fierrazo, inatajable. Parecía una pelota. Era imposible que entre esa pelota. Bueno, finalmente entró. Entró gran partido de Fabra. Para mí, yo no coincido con Girald. No coincido con Juan Pablo Varsky. Son amigos. Los conozco a los dos. Pero no coincido. Para nada. Para nada. La figura no fue Oscar Romero. La figura fue Varela. El medio campo, un relojito con Varela. No entiendo cómo de arranque juega Ramírez y Paul Fernández. Lo vengo diciendo hace mucho tiempo. No pueden jugar. Pero no porque sean malos jugadores. Porque están en un nivel bajo. Bajaron muchísimo. Boca tiene que poner jugadores que le rindan. Medina para mí ya está maduro para jugar de titular. Igual que Payero. Basta de Paul Fernández que no está jugando bien. Lamentablemente. Es un jugador extraordinario. Pero no. No está bien. Benedetto listo. Ya está. Desgarrado. Se retiró. Tiene la cabeza en otro lado. Era suplente en el Elche. No tendría que haber venido nunca. Pidió el cambio. Abandonó de vuelta. Sinceramente. Si el hincha de Boca lo miraba de reojos después de lo que pasó en Corinthians. Creo que a partir de ahora. Ya está. Benedetto me parece que pasa. A ser bajado de ese pequeño pedestal. Donde él creía que era ídolo de Boca. Referente de Boca. En estos partidos desapareció el pibe Morales. El pibe Morales que fue titular en la reserva el día martes. Jugó 45 minutos. Hoy se la bancó toda. Hoy el pibe jugó todas las pelotas como si fuese una final. Que lo era. Porque el que llegase puntero a la última fecha es el campeón. Por eso. Si bien yo me mantengo que Racing es el mejor equipo del año. Racing creo yo que merecía o merece ser campeón. Se encuentra con este Boca. Un Boca que es pragmático. Te gana así. A lo Boca. Pero más allá de ganarte así de esta manera. Yo creo que Boca tiene el plus del sentido de pertenencia de los pibes. Hoy los pibes de Boca. Los Varela. Los Langoni. Los Medina. Los Morales. Los Vázquez. Un poquito más atrás. Los Ceballos que está lesionado. Los Andes. Todo el piberío de Boca. Viene mostrando. ¿Y saben qué? No solamente vienen mostrando nivel futbolístico. Sino son hinchas de Boca. Los pibes son hinchas de Boca. Son hinchas de Boca. No son hinchas, viste, de los contratos. Oscar Romero. Gente, sinceramente. No se puede sacar un tipo de encima. Lo que pasa es que a Oscar Romero lo salva el pase asistencia. Esa asistencia bochinesca. Para que Fabra pueda convertir. Pero más allá de eso. Oscar Romero no dio pico en bola. No se puede sacar un tipo de encima. Ustedes entienden que Oscar Romero vino para ser Mick Jagger. Cambián de culata. Se sube Benedetto. Se sube Oscar Romero. Se sube Ramírez. Ya está. Boca necesita reforzarse. Reforzarse. Pero tiene que mantener las bases de las inferiores. De las inferiores. Importantísimo. Este Boca que estaba un décimo. Un décimo. Empezó a ganar, a ganar, a ganar. Ya nadie se acuerda de Izquierdos. Nadie se acuerda de nada. Vino el negro y barra con el teclado blanco. Con el teclado de piano que tiene en los dientes. La sonrisa. No dice nunca nada en las conferencias de prensa. Pero el tipo tranquilo. Tranquilo. Pragmático. Sin vender humo. Sin chupines. Sin volverse loco al estilo BKC. Sin querer ser un técnico de perfil alto. El tipo con laburo. Tranquilo. Pero insisto. Ibarra tiene que dejar la primera cuando levante la copa. El domingo que viene. Frente Independiente. Porque yo me imagino que Independiente va a jugar. Como lo jugó todo el campeonato con Domínguez. Y con gran parte de los partidos que también lo dirigió Falcioni. Va a jugar así. No creo que lo pase por arriba. Boca es mucho más. Boca es mucho más futbolísticamente que Independiente. Que tiene jugadores que son verdes. Jugadores que no dieron la talla. Que Falcioni es un milagro. Pero más allá de esto gente. Lo que yo quiero marcar. Es que el próximo domingo Ibarra. Tiene que levantar la copa. Tiene que disfrutarlo. Tiene que agradecerle a Riquelme este posgrado. Que le dio la posibilidad. De convertirse en un técnico. Serio. Que labura. Pero tiene que volver a la reserva. Tranquilo. Con Tito Pompei. Con Gracián. Listo. Volve a la reserva. Tranquilo. Esperá tu oportunidad. Y que Riquelme vaya a buscar un técnico de fuste. Que tenga espalda para bancarse. Una eliminación en Copa Libertadores. Porque si sigue Ibarra. Después si queda eliminado. Si viste Ibarra. La verdad que no estás a la altura. Riquelme no fuiste a buscar. Entonces tenés que buscar un técnico. Como el caso. No sé. El que ustedes quieran. Se me viene a la mente Martino. Martino que venga. Que dirija la copa. Y que se banque una derrota. Una eliminación. Y que sea el apuntado. Pero yo insisto. Que Ibarra hizo un laburo enorme. Me preguntan si tienen que seguir. Para mí no. Tiene que volver a la reserva. Tranquilo. Seguir laburando. Total. Con este laburo que hizo. Con esta carta de presentación. Ya tiene. Ya tiene el lugar ganado. Para dirigir. En un futuro inmediato. Para ser interino. En otro momento. Pero le tiene que dejar el lugar. A un técnico consagrado. Que venga con chapa. Gente Boca. Ganó. Boca. A un paso. A nada. A nada. De ser campeón del fútbol argentino. En un campeonato que arde. En un campeonato que está. Sinceramente. Para comprar pochoclos. Sentarse. Y disfrutar. De lo que va a ser la última fecha. Porque independiente va a la Boca. River va al cilindro Avellaneda. Va a haber un campeón. Yo creo que. El que. Llegaba puntero. A la última fecha. Iba a ser el campeón. Por ende. Tengo que decir que ahora. Boca va a ser campeón. Y no me doy vuelta. Porque sostengo que Racing fue. El más parejo. El más regular. El que. Tiene. Verdaderamente. Una idea de juego. Ya consolidada. Que. Hay cuestiones que a mí. De Gago. No me gustan. Y creo que Gago. Le transmite algo. De negatividad. Pero cuando tenés. Un buen plantel. Más o menos. Se acomodan las piezas. Se acomodan. Y un triunfo. Llama a un triunfo. Así como dicen. Que la plata. Llama a la plata. Bueno. Un triunfo. Llama a un triunfo. Y una derrota. Llama a una derrota. No dije nada. Extraordinario. Pero es así gente. Liso. Y llanamente. Así que. Le digo al hincha de Boca. Que banque el proyecto de los pibes. Le digo a Riquelme. Que vaya a buscar un técnico. Le digo al consejo de fútbol. Que empiece. A aplicar el ABL. Alumbrado. Barrido. Limpieza. Con jugadores que ya no están más. Para la primera de Boca. El caso de Benedetto. El caso de Oscar Romero. El caso de Orcine. De Briasco. De Rolón. Y listo. Afuera. Se limpia de contratos. Trae jugadores nuevos. Reforzar en tres o cuatro puestos puntuales. Y después la base de los pibes. Los Varela. Los Langoni. Los Vázquez. Los Morales. Los Changuitos Ceballos. Tantos futbolistas que han debutado. Y que de a poquito. Le van dando a Boca el sentido de pertenencia. Que en mucho tiempo no lo tuvo. Y que de a poco lo va recuperando. Gente, gracias por estar ahí. Del otro lado como siempre. Como es habitual. Como cada vez que pasan cosas. Se prende la cámara. Y acá estamos. Abrazo grande para todos. Chau.